En la Alcaldía Municipal de San José de la Fuente se realizó esta mañana una reunión donde estuvieron presentes representantes del FISDL, alcalde municipal, como también líderes de las diferentes comunidades de este municipio. Hemos tenido una reunión bastante productiva, bastante amena, con los diferentes líderes de las comunidades, en conjunto con el sector de educación, FISDL, que están trabajando sobre diversos puntos, no tanto en infraestructura, sino que también en el área social y de capacitación para nuestra gente. Sabemos que en San José de la Fuente, como hemos sido catalogados como un municipio de escasos recursos, FISDL está trabajando también con el programa de comunidades rurales, y eso es lo que ha potenciado también esta reunión para la actualización del programa, donde vamos a dar un paso más en familias solidarias, si no me equivoco. Vamos a iniciar, como lo dijo el señor alcalde, nosotros estamos muy interesados en trabajar mucho con la participación de las comunidades. Según lo expresado por el alcalde, una de las acciones es darle seguimiento a los programas que FISDL ha venido ejecutando en este municipio. Es de recordar que San José de la Fuente es un municipio considerado como de extrema pobreza. Claro, se ha hecho representación de todas las comunidades, para que todos y cada uno de ellos expresen cuáles son las necesidades que más atañen en sus diferentes caserillos, en diferentes cantones, casco urbano, que se trabaja de manera conjunta para poder traer el desarrollo a nuestras comunidades. Pero aparte de ello también, se tienen proyectos a ejecutar, uno de los cuales se espera lograrlo, es la remodelación de la unidad de salud, gracias al apoyo de FISDL. Claro, nosotros tenemos bastantes proyectos enfocados con el FISDL, principalmente la remodelación de nuestra clínica, que esperamos que se dé en el menor tiempo posible, porque sabemos que carecemos ahí de varias necesidades, en el sector de educación también tenemos algunos centros educativos donde están bastante dañados, no se les ha dado quizás el auge o la importancia que se merecen, y esperamos pues traer en conjunto con educación, FISDL y municipalidad, la mejoría de estos centros. La acción contemplaba también escuchar las diferentes necesidades que los líderes comunales expresarían, para con ello, tener el insumo necesario, coordinar acciones entre FISDL y la alcaldía, y buscarle una solución a las problemáticas. Para Noti9, informó Roger Baires.